Las 6 mejores herramientas Felo ¿Quieres divertirte jugando con destornilladores? Entonces el juego de destornilladores de Felo E. Smart es perfecto para ti. Este juego ofrece una diversión ininterrumpida durante todo el tiempo que lo utilices, y es totalmente seguro. Además, es muy fácil de usar y puedes usarlo en cualquier lugar. Si quieres aprender a usar destornilladores de forma eficaz, este juego es el perfecto para ti. He estado estudiando el manual del producto, y me parece un juego muy divertido. Me gusta la forma en la que se pueden jugar varias partidas al mismo tiempo, y el diseño es muy bonito. También me parece que es bastante económico, ya que no consume mucha energía. Espero que me sirva para muchos destornilladores en el futuro. Si buscas un juego de destornilladores que puedas disfrutar durante todo el día, esta es la opción perfecta. El set de destornilladores Felo Feles 41396198 incluye 6 piezas aisladas, perfectas para jugar y divertirse. Además, es compatible con todas las herramientas manuales y eléctricas, para que puedas usarlo en cualquier momento. Así que no pierdas más el tiempo, y pide hoy tu propia set de destornilladores Felo Feles 41396198. Este set de destornilladores es perfecto para cualquier tipo de herramienta manual. Se pueden utilizar para cualquier tipo de herramienta, incluso para herramientas eléctricas. Los destornilladores están aislados, lo que significa que no se podrán dañar ni las piezas internas de las herramientas. Su diseño elegante te permitirá disfrutar de una mejor operación. Además, el set contiene 6 destornilladores, lo que te permitirá obtener una buena vista de los detalles. ¿Quieres comprar una herramienta para tu casa? Entonces esta es la lista perfecta para ti. Contiene herramientas manuales, como llaves de vaso y juegos de llaves, para que puedas disfrutar de una experiencia divertida al usar ellas. Y, por supuesto, la herramienta está equipada con puntas destornilladoras para facilitarte la tarea de ajustes. Así que no esperes más y compra hoy tu herramienta preferida. Es una excelente inversión comprar este set de herramientas manuales. Son duraderas y perfectas para cualquier uso. Los puntos destornillador son ideales para ajustar y ajustar las llaves de tu coche, y las puntas salen son perfectas para ajustar tu ropa. Los utensilios están totalmente ordenados y están protegidos con una capa de plástico para que no se pierdan. La calidad de estas herramientas es inmejorable, y estoy segura de que se convierten en una excelente inversión. ¿Quieres una herramienta específica para el bricolaje? Felo está aquí para ti. Estuche 38P 12 varillas Mass Man Smart T es una herramienta especialmente diseñada para el bricolaje, que contiene una variedad de herramientas para la confección, la carpintería, el acabado y el montaje. Dispone de un destornillador en plata con un mango de metal para una mayor durabilidad y una mejor precisión. Además, dispone de una llave multifuncional para que puedas trabajar con mayor facilidad. Este estuche es increíble. Tiene una gran cantidad de varillas, así que podrás realizar muchos trabajos manuales sin problema. Además, es muy ligero, por lo que no te generará ningún esfuerzo. Tiene una gran calidad y es una joya que seguramente seguro que estarás orgullosa de llevar. Te será útil en muchas ocasiones. ¿Quieres comprar una herramienta especial para el bricolaje? Entonces el destornillador Felo 41.396.198 Ho, Destergonic D3 PCS, Standard, set de 6 piezas es la herramienta ideal para ti. Contiene una serie de accesorios especiales para facilitar el trabajo, como el mango de destornilladores con forma de tiburón, el mango de destornilladores con forma de elefante, y el mango de destornilladores con forma de dragón. Además, tiene una herramienta especial para ajustar el filo de manera eficaz. Así que puedes dedicar tu atención a otras tareas, y dejar que este destornillador te ayude a encontrar el equilibrio justo en tu bricolaje. Esta herramienta es increíble, es bastante rápida y eficiente, y se las puede pasar muy bien. Tiene una forma bastante ergónica y es perfecta para usarla en casa o en el trabajo. Los destornilladores están muy bien fabricados, y están perfectamente guardados. La herramienta es de una calidad extraordinaria, y es perfecta para quien busca un destornillador de calidad. No dudarás en comprarla. ¿Quieres comprar un destornillador específico para fabricar juguetes? Felojo. The Smart Industry es el destornillador perfecto para ti. Tiene una gran variedad de modos de funcionamiento, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Además, es robusto y de fácil manejo, para que puedas fabricar juguetes de forma sencilla y rápida. Así que no dudes en comprarlo hoy. Tengo un poco de miedo a las herramientas manuales, pero esta destornilladora me ha llevado al límite. Es increíble el poder que tiene, es muy fácil de usar y se siente muy segura en la mano. Además, es bastante divertida. Me encanta jugar con ella. Por lo general, comprar herramientas manuales me ha sentado mal, pero esta destornilladora me ha sorprendido y es una buena compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!